¡Ay, cuánta belleza! ¡Ay, gracias! ¡Feliz día de San Valentín! ¿Te robamos para acá, mi querida Carmen? ¿Vamos para acá, mi querida Carmen? ¡Famoroso! Aquí todos te vamos a robar, mira. Sí, 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 sí. Aquí adelantito, mi querida Carmen, para no este... ¡Amiguitos! Acá, mira, si quieres. Sí, para no. Aquí, ahí está bien. ¿Cómo está? ¡Ay, qué caro! ¡Ay, pero denme mi beso! ¡Gapísima! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Gracias, Carmen! Me gusta verte. Me gusta verte. Súper contenta de verlos. Saliendo de aquí, de la empresa que hay. Es que vine en mágica y etérea. Alcanzable hoy solo para mi marido, porque es 14. Y bueno, pues, hay que festejar. ¿Cómo lo vas a consentir? ¿Cómo lo vas a consentir? Con besos, con apapachos, con cenita rica, con... ¡Botelazos! 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 ¿Pero no quiere decirme ni para cuándo tu bioserie, tu documental? Ay, pues yo espero que ya se haga pronto, ¿verdad? Sería muy interesante, porque hay cosas que... Que aún desconocemos. Que aún desconocemos. Que aún desconocemos. ¿Cómo? ¿Tú me habías citado? ¿Ya has estado en platines? ¿Tú me habías citado? ¿Tú me habías citado en monólogo, no? Eso sí, el monólogo sí, él se va a salir, pues ya, prontito, ya, ya, ya. ¿Ya lo tienes escrito todo? ¿Ya se está escribiendo, sí? Y eso es, ya, claro, se tiene que ver en qué teatro se va a hacer y todo, este... Imagínate que Isa González te interpretara a... Ay, yo además adoro a su mamá y adoro a Isa, pero pues esas cosas yo no las he sido, ¿sí? Todo depende de... Pero sí sería alguien que sin duda podrían contarte, ¿no? Claro, tiene, tiene, sí, sí, sí. Y... Pero ella es como... Pues muy... Muy bien a Carmen, el ser humano, y la modelo, y su mamá, ya ves que fue Glenda. Mi Glenda, querida, porque realmente, pues, tenemos una amistad de muchos años. Eh... Pues... Compartió muchas cosas conmigo, güey. Profesionales, de trabajo, de... de vida. ¿Tú viste nacer a Isa, de hecho? ¡Ay, claro! ¡Claro! ¡Claro, por supuesto! Es que la traía... Paseando en la barriguita, sí. Bueno, Carmen Inés, y en ese... Eh... Digamos, en ese tenor de querer contar tu vida, ¿sí de verdad que te gustaría contarla toda, o si te abstendrías de contar algo? Pues, mira, se trata de hacer algo... Sí, digo, hay... Hay procesos... Eh... Que son... Eh... Una enseñanza para... La humanidad, porque de eso se trata, que dejes una huella y que dejes un cambio, ¿sí? Este... Y que dejes un testimonio, ¿sí? Y... Y que nunca pierda la gente el espíritu de lucha, el amor a la vida, y... Y que se den cuenta de que siempre se puede ser resiliente cuando comete uno errores, ¿sí? Y renacer. En este contexto, Carmen, del amor y la amistad, eh... ¿Te han sabido amar? Tú... O sea, tienes un público que te quiere mucho, que te sigue mucho, en cuestión de amores. ¿Los hombres te han sabido amar? ¿Les has dado miedo? ¿Cómo ha sido esta parte? ¿Cómo resumen? Yo creo que me han tenido miedo. Se necesita ser un hombre muy bien plantado, muy bien parado, muy inteligente, para tener a una de las mujeres que ha sido considerado de las más hermosas del mundo, de las más hermosas de México, pero también inteligente, preparada, ¿sí? Y con una fuerza de resiliencia, porque... Claro que a mí se me tambalió la vida, este... Cuando estaba en ese proceso duro de aprendizaje con la adicción, ¿sí? ¿Pero qué tal ahora? Sí... Oye, Carmen... Y... 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 Y...